¿Cómo pasaría, amado, que vuelve? Te esperé una mañana, sentado desde mi ventana, mirando el monte más verde Y al verte aparecer entre las flores del campo Me vino mejor tu canto, te volví de nuevo a querer Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas, que yo no Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas, que yo no Tu pelo con mil olores y con su brillo de estrellas Fue la cosa más bella, fue un amor de millones Dio más fuerza mi canto al saber que verías Y di con la poesía que sé que te gusta tanto Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas, que yo no Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez También se impone un combate Y deja que me arrebate Un sentimiento más fino Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no